Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme. Soy Silvia y vamos a hacer un video de maquillaje, de todo maquillaje para que no estés sin perfecciones. También va a ser sombras, moraditas, rosas y púrpura para este San Valentín. Entonces, sí, que me ayudan a compartir para que puedan participar en la tarjeta de regalo de 20 dólares, ¿ok? Entonces, ayúdenme a compartir. También voy a hacer lo mismo. Voy a compartir, compartir. Es para todas. Si no importa dónde vivas, vamos a... te puedes llevar la tarjeta de regalo. Entonces, sombras de ojos y maquillaje para cubrirnos estas imperfecciones. ¿Cómo les va? Hacía un maquillaje de ojos muy padre, les va a gustar. Es un maquillaje nuevo. Hace mucho que no lo hacía. Pero cuando lo hice, les encantó. Entonces van a ver que les va a gustar mucho. Entonces, vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ponernos primer, ¿ok? Primer de ojos y primer de cara. Entonces, para el primer de cara voy a ocupar este. Recuerda que el primer de ojos es diferente la fórmula. Y necesitas poquito. Así un poquito nada más. Es como un chucharito para el primer para la cara. ¡Ah, muy bien, Leslie! ¡Qué buenas! Tiene una fórmula diferente al primer de cara. Te pones mucho más poquito. La mitad de lo que te pusiste del primer de cara. Y lo que haces, te lo pones, por ejemplo, en los ojos. Y yo me lo pongo también en la ceja. Porque me gusta ponerlo en la ceja porque es un poquito más espeso. El primer de cara tiene una función que es compartirte... El primer de cara te sirve para que no se te metan maquillaje en los poros. Y te ayuda también para que tu maquillaje dure más. Y si tienes, por ejemplo, arruguitas, que no se noten tanto el maquillaje en los pliegues de la piel. Y también te sirve para... Cuando tenemos, por ejemplo, pliegues, no se te mete el maquillaje. No se nota. Si tienes así, si tienes arruguitas, no se nota tanto. Es como si fuera protección para tu piel, para que se vea más bonito tu maquillaje y te veas más joven. Me voy a estupillar las cejas, ¿eh? Y el primer de cara, el primer de ojos, su función es como un pegamento para los polvos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no es pegamento, pero también te ayuda a que tus colores se vean más vivos, los colores de las sombras. Y también la fórmula es más sticky, es más pegajosa. Entonces, lo que hace es que ese... Lo que va a hacer es que el color va a resaltar más en los ojos. Se va a ver más vivo. Y también lo mismo, si tienes arruguitas, no se nota más las arruguitas, te dura más la sombra. No se corre la sombra. Sobre todo para las chicas que tienen los ojos o párpados grasos, no se corre la sombra. Entonces, te vas a durar más aquí ya más todo el día. En los ojos también. No se corre. Si te manchas tú los ojos normalmente aquí, cuando abres el ojo y los cierras, entonces ponte también primer de ojos, ¿ok? Entonces, tiene diferentes funciones, pero el primer de ojos, como te digo, haz de cuenta que es sticky. Entonces, lo que hace es que se pega un poquito el polvo al primer, ¿ok? Entonces, el primer de cara es diferente. El primer de cara es muy suave, no es sticky y no se pega. No se pegan los polvos. Es más bien para cremas, para maquillaje. Si ocupas sombra en crema o sombra líquida, pues igual puede ser este... Nada más ponerte el primer de cara en toda la cara. Me voy a poner primero las cejas, ¿ok? Las cejas, chicas. Lo ideal es que tengas un cepillito así delgadito, muy delgadito. Y lo que hice es que primero me la peiné, ¿ok? Te la peinas. Te fijas como el primer, cuando me puse el primer de ojos, hace que queden duritas mis cejas. Entonces, ya están súper peinaditas, súper aplastaditas. Quedan muy bien así y vas a hacer... Puedes rellenar toda la ceja del mismo tono, poco a poco. O puedes hacer una línea arriba, una línea abajo, como tú quieras. Y recuerda que es así. Entonces, donde empieza la gordita de la nariz, ahí es donde va a empezar tu ceja. Y luego, donde está el color de tu ojo, ahí es lo más alto de tu ceja, ¿ok? También pega la nariz. Y donde termina, aquí, aquí puede ser terminar tu ceja, ¿ok? Aquí termina tu ceja. Si te pones, este... Mucha sombra, muy llamativa, pues igual puedes alargarte un poquito más la ceja, ¿ok? Entonces, este... Puede ser una línea... Y si no tienes muy buen impulso, puede ser una línea poco a poco. Una línea poco a poco. Arriba, abajo. Y ya nada más la rellenas, ¿ok? También vienen en unos stencils, chicas. Por si no tienes muy buen impulso, puedes hacerlo. Esto, de preferencia, déjatelo así sin pintar. Porque se ve más padre. Y ahorita lo podemos poner del otro color, ¿ok? Lo mismo de este lado, por ejemplo. Otra forma de pintármelo es empezando de aquí para acá. Y luego lo mismo. Hago una línea arriba y una línea abajo. Se usa más la sombra, la ceja, aquí sin tanto color, ¿ok? Pero si quieres ponerte un poquito más de color, pues puedes ponerte un poquito de color. Siempre, siempre imitando los movimientos de los pelitos de tu ceja, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si son para arriba, pues aquí para arriba los vellitos. Si aquí son para el lado, pues para el lado. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Soy Silvia. Gracias por acompañarme. Vayan saludando. ¿De dónde me ven? Yo vivo en Arizona. Hoy está lloviendo. Está bien en rara. Podrá ser, por ejemplo, si quieres otro tono más oscuro, te puedes poner más oscuro en esta parte de aquí. Si lo quieres resaltar más, ¿ok? Las cejas, acuérdate que se tienen que parecer un poquito, pero no son idénticas. O sea, las cejas no son gemelas. Son hermanitas. Y me pongo al final, esta que es una cerita. Aquí me puse de más. Me puse la cera. Y esa cera lo que va a hacer es que ayuda a que se mantengan peinadas las cejas. También puedes ocupar, por ejemplo, hay unos gel para ceja. Pero los gel para ceja, a mí no me gustan los blancos. A mí me gustan así que tengan color, el color de tu ceja. Porque luego muchas veces te pones el blanco y se ve como si tuvieras sucia tu ceja. Te deja a veces las bolitas ahí blancas. Entonces, mucho mejor, chicas, que tengan un gel para tus cejas, que sea de preferencia del color de tu ceja. Hola, Moni. ¿Cómo estás? Qué bueno que me estás saludando, chicas. Gracias por acompañarme y gracias por compartirme. Recuerden, nada más compartir en su perfil o en grupos donde ustedes quieran compartir y tienen la oportunidad de ganarse la tarjeta de regalo. La rifa hace el 14 de febrero. Aquí me estoy poniendo un poquito aquí y aquí. En la parte de aquí, en esta parte de aquí me gusta más, más sin tanto color, a mí en lo personal. Pero si la quieres poner, te puedes poner un poquito más de color. Y recuerda que peinártela siempre para ya difuminar un poquito el tono. Y si te quedo unos espacios, los puedes rellenar con lápiz, con lápiz de ceja. O te puedes poner más color. Aquí me voy a poner un poquito más de color porque como me puse más en el otro, para que sean parecidas, ¿ok? Ahí está. Ahí está. Y también aquí un poquito más de color. La ceja nunca es negra. Aunque tengas el cabello negro, es color casi oscuro, ¿ok? No se pinta en la ceja negra. Es oscuro. Tono es chocolate oscuro. Por ejemplo, esta es la ceja, la paleta de cejas de Younique, del término oscuro. Y estoy ocupando lo oscuro, que es como chocolate. Pero no, no es negro negro. Bueno, vamos a empezar con las sombras, ¿ok? Para acompañarme, chicas. De mentitantas, o sea, es de como tú quieras. Lo padre que me gustan así las sombras individuales, es que tú vas seleccionando los tonos que tú quieres. Eso es lo padre. Entonces, lo ideal, chicas, es para la sombra. Ocupar unos cepillitos, unas brochas. Y también recuerden, chicas, si vives en Houston o conoces alguien que ya está en Houston y le gustan los maquillajes o los cosméticos, pásale mi contacto porque voy a entrar por allá y va a haber una demostración de cosméticos de Younique. Bueno, vamos a agarrar un tono mate, ¿ok? Lo ideal es empezar con una brocha así de transición para un tono, aquí puede ser un tono, este arribita de la cuenca del ojo, un tono mate, ¿ok? Voy a agarrar este rosita, este rosita. Y lo ideal es ponerte, por ejemplo, lo puedes sombrar o lo puedes hacer aquí un poquito aquí. Lo ideal es ponerlo aquí en todo el ojo, ¿ok? En todo el párpado. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, chicas? ¿De dónde me ven, no? Todo casi no se nota, pero está bien, vas empezando de tonos más claros a tonos más fuertes, ¿ok? Son sombras de transición. Esta sombra, ya me la presentó el ojo, mate. Y luego podemos seguir con un cepillito más chiquito, más gordito. Igual así, como estos así, te va a ayudar esto muy fácil para ponerte tu sombra, ¿ok? Así gorditos. Y vamos a empezar con otro tono. Por ejemplo, podría ser este moradito o podría ser este más fuertecito, este rosita. Me puse hace rato este y ahora vamos a seguir un poquito con este mate, ¿ok? De preferencia, en la cuenca del ojo, chicas, en la cuenca del ojo, que sean tonos mate, ¿ok? Te puedes poner tonos brillosos en la parte de aquí, el párpado móvil y aquí pegadito a la ceja, ¿ok? Pero de preferencia, en esta parte de aquí, tonos mate. Se ve mucho mejor. Para que lo tomen en cuenta, ¿ok? ¿Ok? Movimientos circulares y ponértelo aquí en la cuenca. Estamos, al mismo tiempo que estamos poniendo la sombra, estamos difuminando, ¿ok? Ok, difuminando, ahí está. Y lo ideal es que te quede igual de los dos lados. Por ejemplo, aquí está el lado, me pinté un poquito más arriba de la cuenca, también de este lado, lo mismo, ¿ok? Estamos imitando los dos lados, aunque tenemos un lado de la cara más diferente, tratamos de imitar un poquito los lados, ¿ok? Entonces me puedo poner, por ejemplo, este moradito, o estos moraditos, el que tú quieras, o rosita. A mí me gusta mucho ese, ese no tengo que hacer y me lo acabo. Pero puede ser, por ejemplo, este rosita para el párpado medio. Y le vamos a poner ahorita un café muy padre. Hay unas paletas, hay unas brochas, perdón, unas paletas. Hay unas brochas como esta, que es triangular, y esta sirve muy padre para tu parte de aquí, para hacer un triangulito. Y, por ejemplo, eso lo puedo hacer con un tono, puede ser, por ejemplo, el moradito, o puede ser un café. Voy a ocupar el moradito. Y lo padre es que puedes poner aquí, por ejemplo, un triangulito, en la parte de aquí, ¿te fijas? Este triangulito lo puedes poner, por ejemplo, con un tono café, o un tono negro, y esta te va a ayudar mucho a poder ponerte más fácil el maquillaje en la parte del medio del ojo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, es un triangulito nada más, para ponernos un poquito más de tono. Y puedes agarrar la combinación de tonos que tú quieras, ¿eh? No tienes que hacer estas, puede ser, por ejemplo, grises, azules, lo mismo, pero con los tonos que más te gustan a ti. Estás haciendo estos púrpuras y moraditos por lo de San Valentín. En el día de San Valentín, que a veces andamos ahí que queremos estar ad hoc a la temporada, entonces, pues, te fijas, un poquito así, muy bien, y ahora sí vamos a meterle un tono rosita. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? ¿Dónde me ven? Váyanme saludando. Hola, Mari, hola, Marín. Y luego podemos ponernos, por ejemplo, un rosita o un cafecito en la parte de aquí. Entonces, la parte de ahí, sí, sí podemos ponernos en esta parte de aquí, chicas. Podemos ponernos, este, brillitos, ¿ok? Me quedé pensando. Ay, sorry. Entonces, me voy a poner este como, este, mira, me voy a poner este, ¿ok? Un poquito más cortito, más cortito, rosita, y si lo quieres resaltar un poquito más, te puedes poner abajo, este, ¿cómo se llama? Te puedes poner un poquito de corrector, si lo quieres que se resalte más el tono, ¿ok? Te pones muy poquito ese tono y te me voy a poner un poquito de tono blanquito. El otro que está al otro, les enseño, es como un color champán. ¿A qué le gusta el champán? Me encanta. Este, y aquí está. Ahí está. Y puedes, por ejemplo, completar un poquito con este rosa. Ah, muy bien, Verónica, qué buena que comparten, chicas, y qué buena que me avisan. Entonces, vayan compartiendo y me ponen compartido para que puedan participar en lo de, este, la rifa de la tarjeta. A mi esposo le choca que le hable así. En el, me suena muy bien, ahora es así, cortada. Este, pero vayan poniéndome cuando compartan, pónganle compartido. Para que pueda contarlas, ¿ok? Voy a poner un poquito aquí, nada más aquí, en la parte de aquí, hasta la mitad del ojo. ¿Ok? Un maquillaje un poquito diferente. Y lo que vamos a hacer, ahorita vamos a difuminar un poquito, ¿ok? Y lo que voy a hacer también, me voy a poner este rosita. Este me lo voy a poner en la cuenca. En la cuenca del ojo. En esta parte de aquí, sí te puedes poner rosita. Y chéquense, chicas, cuando se pongan la sombra, no quieren hacerle cepillo así, porque te fijas cómo suelta todo el polvo. Lo que quieres hacer, es nada más ponerlo así. Y en esta parte de aquí, te va a ayudar a resaltar un poquito tu, este, tu ceja. Se ve padre, porque te ayuda a resaltar la ceja de esta parte de aquí. Entonces, brillitos se recomiendan en esta parte del ojo. Y también, se recomiendan ponerte brillitos en la parte donde me puse, en el parpado móvil. Te puedes poner en todo el parpado, no tiene que ser nada más en esta parte de aquí. Este, me voy a poner un poquito más para acá este color. Y luego ya le acompaña, si quieres, con un delineador negro, o lo que tú quieras. Y lo ideal, chicas, es difuminar. El difuminar lo que va a ayudar es, nada más, a que no se note en tanto la transición de los tonos. Lo que quieres que se vea ligerito, que no se te vean tan cargadas las diferencias o las líneas, ¿ok? Entonces, ahí está. Ahí está. El ponerte brillitos, donde me los puse, chicas, en esta parte de aquí, hace que el ojo se vea más grande, más brilloso. Sobre todo si estás cansada, si tuviste una mala noche, o te sientes cansadita. Y ahora, puedes ponerte un poquito, voy a poner un poquito más del morado. Un poquito más del moradito oscuro. Me gusta la música instrumental, ¿o no? Un poquito más. El moradito este. Y este mismo, te lo puedes traer para abajo con tu brocha. Ahí está. En la parte de aquí arriba, voy a quitar un poquito el brillito, me quedó como que muy brilloso. Me trataba de esparcir un poquito para que no se note tan brilloso. Eso es lo que es el primer. Hace que el color resalte más. Es lo que hacen los primers, ¿ok? Y luego, ahora sí, vamos a maquillarnos el ojo. El delineador puede ser un delineador líquido negro. O puede ser un delineador. Tengo este líquido como moradito. Pero se me hace que ya es mucho morado. Vamos a ver qué tal le va. Vamos a ver si nos gusta. Y si no, le ponemos también negro. Chicas, a mí antes no me gustaba el morado. No lo ocupaba. Tampoco ocupaba el color azul. Porque yo pensaba que como era morena, no se me veía bien. Y complejo que tenemos nosotras. Muchas veces esos tonos se nos ven muy padres, pero nos da... Estamos acomplejadas. Entonces, ponte... Si te gustan los tonos morados o azul, traten, inténtalo. Inténtalo, póntelo y vas a ver qué parece bien. Y, bueno, lo ideal ahorita es ponerte, por ejemplo, cuando te pones un delineador negro adentro del párpado, eso hace que resalte más tu ojo. Entonces, voy a agarrar un poquito. Lo voy a hacer así y lo voy a tomar aquí en la línea de adentro. De la línea del agua. Y si quieres que se te hagan las pestañas más más gruesas, puedes ponerte, por ejemplo, en esta parte de aquí un triangulito negro. Si les gusta el look, chicas, es muy fácil. Nada más me van poniendo el video y van siguiendo paso a paso. ¿Te fijas cómo se ve más tupido este? Estas pestañas se ven más tupidas que estas porque eso es lo que hace este ponerte aquí en un triangulito de dentro del ojo y el ponerte el tono en la parte de arriba del ojo en el nacimiento de las pestañas. ¿Ok? Eso va a ser si te vean los ojos las pestañas más tupidas. ¿Ok? Ahí está. en la parte de aquí y en la parte de aquí. A mí en lo personal me gusta ponerme un delineador con el mismo delineador de la sombra, por ejemplo, la oscurita que estaba ocupando. Me gusta ponérmelo abajo. Eso agarras un lápiz para delinear ojo y me voy a poner más oscurito. También aquí. La idea de maquillarnos primero los ojos como lo estoy haciendo yo es que te va a ayudar a que aquí me voy a poner también un poquito moradito más oscurito. Lo que te va a ayudar a ponerte este maquillarte primero los ojos es que si te manchas aquí no se te va a manchar tu maquillaje. Muchas veces cuando ya estamos maquilladas que te maquillas primero por eso muchas veces ves que todo el mundo se maquilla primero los ojos esa es la razón ¿ok? La razón es esa que no quieres ensuciar tu maquillaje pero ¿qué pasa? A mí me ha pasado por ejemplo que a veces me maquillo ya y digo ay sabes que si me quiero maquillar los ojos entonces acabas que me pongo aquí mucho polvo translúcido y eso ayuda a que no se te pegue a que no se pegue ahí tus hombros y luego ya te la puedes por ejemplo si te puse lo translúcido ahora menos así te lo sacudes y ya a mí no importa tanto porque me voy a poner corrector me voy a poner maquillaje ¿ok? entonces voy a agarrar mi brocha para maquillaje que es esta y voy a agarrar maquillaje líquido el maquillaje líquido chicas recuerden el maquillaje líquido lo ideal es primero vaciarlo vaciar el gotero lo vacías todo porque por ejemplo estoy ya no lo usado y te fijas como se ha separado se ha separado porque he estado ocupando otro tono sacaron diferentes tonos en unique entonces tengo el tafeta el chifón antes los combinaba los dos tafeta y chifón y ahora estoy ocupando el eyelet ¿ok? pero pues ya que tengo el tafeta y el chifón pues también los voy a ocupar ¿no? los tengo ahí pues hay que ocuparlos entonces este es el tafeta y luego el chifón también lo mismo lo vacío y voy a unir los dos tonos muchas veces si tienes un tipo de piel más difícil o más complicadilla para atinarle al tono puedes hacer eso puedes comprar dos tonos y mezclarlos si sabían o no entonces voy a agarrar primero el tafeta le voy a poner unas gotitas aquí no se siente bien porque se le ve como que mucha agua entonces tengo que sacudirlo bien y ahora sí ahora sí ya sale más espeso ¿te fijas? entonces el maquillaje este de unique chicas este tiene una una fórmula que tiene bueno aparte de que es maquillaje mineral tiene una fórmula que ayuda a que a retrasar el envejecimiento entonces al mismo tiempo que luces guapa pues te ayuda a que no a no envejecer como si tuvieras una crema anti envejecimiento ¿no? entonces eso es lo padre del maquillaje este y conjunto con el primer crea una cobertura entonces ya están los dos tonos y te lo pones crea una cobertura este como photoshop efecto photoshop muchas veces por ser padre este maquillaje este maquillaje le gusta también mucho que lo trabajes o sea que lo muevas como lo estoy imponiendo yo aquí en la parte de aquí para acá para afuera aquí para abajo entonces te olvides esta parte de la nariz a veces se nos olvide esta parte de la nariz y también que no se te olvide esta parte de del cuello y de las orejas ¿ok? porque luego se nota mucho la diferencia ahí del maquillaje y aquí también la papadita aquí para abajo para abajo entonces ahí está en la noche a ver si me pueden acompañar porque les voy a enseñar unas cosas que he comprado para el cuidado de la piel que está muy muy padre les va a gustar es este un aparato que compré en Amazon y este y te da como si estuvieras en un spa no te da choques ni nada de eso no son toques son como que este con las luces te ayuda a que se te vea la piel más joven nada es que estaba tan ocupada que no lo he ocupado lo he ocupado nada más como cuatro veces cinco veces este nada más les voy a enseñar aquí lo tengo miren es este es este y viene con unas brochitas de estas que son este como de vidrio es como un spa ok es de alta frecuencia mira y te propones ahí viene como se usa y todo eso se los voy a enseñar en la noche pero son estas vienen de vidrio y te lo pones y tiene uno muy padre también vienen con varios este lo compré son de luces y son de alta frecuencia entonces te ayuda a a a producir más colágeno que tu piel sea más joven la verdad que está muy muy padre chicas y se los voy a enseñar se supone que debes de ponerte nada más diez minutos este y dejarlo descansar ok voy a poner un poquito de corrector por eso no le digo tanto a los ojos ahí está y ahora sí vamos a ocupar corrector ok para el corrector de preferencia el corrector puede ser un tono más oscuro o más claro dependiendo de lo que quieras hacer por ejemplo si quieres iluminar puede ser un tono más claro y si quieres cubrir ojeras puede ser un tono o dos tonos más oscuros ok todo eso depende de la función para que le ocupas el corrector ok porque puedes iluminar puedes resaltarlo muchas veces cuando nos ponemos tonos más claros resaltamos la ojera y la ojera pues no la quieres resaltar la quieres esconder entonces por eso de preferencia un tono más oscuro estoy buscando mi brocha de corrector la brocha de corrector es más pequeña para poder llegar a las zonas del ojo y puede ser déjame encontrar mi brochita aquí la tenía chavas yo las vi yo las vi yo las vi ¿cómo están? ¿cómo les va? bueno voy a agarrar esta aquí está mira aquí se está y lo agarras un poquito ok un poquito en la parte de aquí ahí está también de este lado lo mismo ok acuérdate que es un triangulito aquí te digas como muy poquito requieres aquí del maquillaje este el corrector esto es súper famoso chicas este corrector tapa tatuajes tapa ojeras entonces le pongo un poquito también en la parte de aquí y ahora sí voy a quitar un poquito tiene exceso ahí está un poquito un triangulito inverso ok con muy poquito tienes me puse este me puse un poquito el exceso porque con muy poquito tienes de este corrector este corrector tapa tatuajes tapa lunares y voy a agarrar una brocha maduradita porque aquí no te quieres quitar lo que ya te pintaste aunque no así quieres cubrir lo negrito y con una brocha maduradita te vas a ayudar a maquillar a limpiar el exceso ahí está te fijas y en la parte de aquí te puedes traer un poquito de corrector del que te sobró a la parte de aquí arriba para resaltar tú tu ceja ok ya me alivie de gripa pero tengo como que de repente hay tos ojalá que no se enferme en la gente ahora está tan frío el clima y luego vamos a agarrar la brocha y la hacemos aquí así ahí está ¿cómo les va? ¿cómo están chicas? ¿de dónde me están viendo? vayanme saludando vayanme saludando y vayanme compartiendo y pónganle compartido para que puedan participar en la tarjeta de regalo ok pero me tienen que poner compartido para que las pueda yo aquí me comí un poquito el maquillaje entonces también me lo voy a comer aquí ok y ahorita me voy a igualar lo voy ya me comí un poquito el maquillaje de ojos pero ahorita lo vamos a arreglar y se los digo porque a todas nos pasa por ejemplo me me comí la idea era la maquillarme aquí para arriba y me vino un poquito más adentro de lo que quería pero no pasa nada ahorita vamos a corregirlo y les quiero enseñar también cómo corregirlo porque eso también les puede pasar a ustedes muchas veces dices ay ya me he acabado de maquillar entonces qué hago bueno entonces con la misma brocha con la que te maquillaste vas a continuar para acá ok aquí está con esta misma que me ha puesto el color este más clarito voy a continuar para acá ok y la otra el color más fuerte que he ocupado era con esta entonces lo mismo voy a ocupar para acá ok entonces ahí está para corregirnos esta parte para corregirte lo que te pasaste ok no pasa nada y ahora vamos y ahora sí vamos a ponernos este un poquito de contorno polvo translúcido contorno polvo translúcido y la máscara ok yo voy a agarrar este es el light voy a agarrar el medium un poquito una rayita aquí así otra rayita aquí así y uno un poquito aquí en la nariz para que se venga más delgadita ahí está un poquito aquí así y un poquito aquí en la frente dependiendo de tu cara aquí por ejemplo para abajo esto te va a ayudar a que se vea menos tu papadita ok y en la parte de aquí te va a ayudar a que sea más delgada tu más afilada tu pie tu cara tu cara ok más afilada tu cara y aquí en la parte de aquí y aquí para acá ¿cómo les va? ¿cómo están? chicas hermosas pues voy a ir a Houston por si conocen a alguien que quiera ir va a ver una demostración de maquillaje este y este si quieren también estar en Unique también se pueden unir y pueden ir a una clase de entrenamiento este el fin de semana del 14 de febrero es el 15 más que llamo el 14 de febrero porque hay un entrenamiento especial para líderes que es el 15 y yo quiero ir porque este entrenamiento es con Eddie Ward me voy a poner un poquito me voy a sellar el maquillaje ok antes de ponerme este el polvo de rubor me estoy poniendo un poquito de polvo translúcido si tú eres de las chicas que no sabes poner muy bien el rubor pues a lo mejor te pones primero el rubor y luego te pones el polvo translúcido eso te va a ayudar a que a a este a difuminar tu rubor ok pero si si no ponte como ya me lo puse este y luego te pones ya un poquito de rubor hay rubores nuevos chicas hay rubores nuevos y también hay una brocha de rubor nueva el rubor de preferencia se pone en la parte de aquí una bolita aquí así y a mí la persona me gusta también un poquito para arriba ok un poquito de poco aquí también y me pongo yo nuevamente un poquito de negrito y todo eso para que no se note tanto y nos falta la máscara la máscara es súper bueno un poquito de iluminador la máscara es súper importante chicas ponérsela cuando te maquillas los ojos ok porque si no no se nota no se ve bien tu maquillaje por ejemplo que me quedara así yo puedo abrirme a los ojos la máscara te va a ayudar a que tus ojos se vean más abiertos más grandes y pues lo ideal es que puedes agarrar tu máscara la limpias y te haces movimientos para arriba ok para arriba para arriba ahí está cuando me maquillo el ojo de abajo también me pongo un poquito de máscara en la parte de abajo ahí está ahí está te fijas como abre el ojo yo sé que no me he estado poniendo tanta máscara puedes ponerte poquita o te puedes poner un poquito más para que veas la diferencia de como hace la máscara como abre el ojo que me pongo como abre el ojo la máscara como vieron chicas cual maquillaje cual avión les gustó más me ocupa el que me gustó más a mí no me van a decir cuál les gustó más y lo ideal es que tu labial combine con tu tono de piel bueno también se ve muy padre un este un labial rojo el rojo nos queda todas ok un poquito aquí y en la parte de acá también entonces yo lo que hago es que si me maquillo el ojo en la parte de abajo como aquí que me maquillé normalmente también me pongo máscara si no me lo maquillo en la parte de abajo pues no me pongo máscara entonces así así de sencillito me voy a poner a ver miren chicas para que vean la diferencia ocupando la máscara volvemos a borrar me gusta el sucexful voy a agarrar este el sucexful lo acabo de comprar me gustan los colores tipo mate para ponerte el labial primero primero delineate los labios ok te delineas el labio eso va a ayudar a que no se salga el color adentro de fuera del labio y yo por ejemplo tengo este labio más chiquito entonces eso me va a ayudar a emparejarlo ok y ahora sí mi labial este tiene la forma del labial te fijas tiene la forma del ojo del ojo del labio es color mate para que no manches tu tipo de labiales chicas lo que tienen que hacer es ponerse poquito ok y yo la que hago es que luego me pongo arriba mi este el lápiz delineador este es a prueba de agua ahí está y ya ya acabamos como ven les gustó un poquito de spray fijador para estar maquillada todo el día y ya es todo ok entonces gracias por acompañarme gracias por compartirme y pónganle compartido para que puedan participar en lo del sorteo de la tarjeta de regalo que estén muy bien hasta luego chao chao chau chau chau